muy buenas cazaloro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy voy a dejar otros jueguecitos de the game que muchísimas gracias por facilitarme un código antes que nada deciros que si este tipo de vídeo pues os ayuda os gusta o simplemente os agrada podéis compartir suscribiros y dar me gusta que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal hoy os voy a explicar de gallery runner que es un jueguecito de aproximadamente 20 minutos 30 minutos que el logro más difícil o el trofeo en este caso más difícil es que hay que llegar hasta el nivel 25 nivel 25 de juego en el que nos va a salir vamos a tener que disparar en un sitio solo a patos amarillos vamos a tener que disparar a un pato que está volando y vamos a tener que disparar que está en el nivel 25 una hamburguesa vale en el nivel 25 aparece la hamburguesa disparamos y nos dará un trofeo luego tenemos que que tenemos que darle al triángulo creo que es para saltarnos al primer prestigio y eso lo hacemos todo en play 4 porque porque con la compra tenemos cross play por lo tanto nos vamos de play 4 a play 5 y en 25 cargamos y tenemos un auto pop platino de galley runner de the game así que ahora os dejo aquí como conseguido yo el como conseguido yo el platino y os he dicho si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal no lo dejo con el guarderú ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.